En Australia, millones de hectáreas han sido arrasadas por el fuego y casas enteras han sido tragadas por las llamas. Más de 20 personas han perdido la vida y aproximadamente 500 millones de animales han muerto en Nueva Gales del Sur. En el país, el verano apenas comienza. Según trabajadores de emergencia y el Comisionado de Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur, advirtió que las volátiles condiciones podrían incentivar los incendios, impulsados por las altas temperaturas y vientos poderosos, dejando a miles de hogares sin luz ni electricidad. Los incendios están ocurriendo en zonas de la costa este y sur, y es donde vive la mayoría de la población. Estas zonas incluyen áreas alrededor de Sidney y Adelaida. Se estima que unas 1.500 viviendas fueron destruidas. Solamente en Nueva Gales del Sur, en el suroriente de Australia, se quemaron 4 millones de hectáreas. Cabe aclarar que una hectárea tiene aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol. Esto es más de cuatro veces el territorio que se quemó en la Amazonía en 2019. Sin embargo, el impacto ambiental no se ha quedado solo en Australia, pues en las últimas horas se ha reportado la llegada de humo procedente de este país a territorio chileno y argentino. En pocas palabras, las consecuencias de estos incendios se han trasladado más de 11.000 kilómetros por el Océano Pacífico, desde el continente oceánico hasta Suramérica. En entrevista con la agencia EFE, la meteoróloga Edita Amador explicó que el humo se puede apreciar especialmente en la zona central de Chile, donde una neblina cubre un cielo que en condiciones normales estaría despejado, y que es factible que se mantenga así hasta los próximos días. La presencia de humo no causaría ningún efecto grave en Chile, ya que además se encuentra en una zona donde raramente llueve. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, advirtió hoy que el humo causado por los devastadores incendios que afectan a Australia, ya detectado al otro lado del Pacífico en Suramérica, podría dar la vuelta al mundo en las condiciones actuales. Satélites de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos muestran que el humo visible ya en Chile y en Argentina están en camino de circunnavegar el planeta, señaló en rueda de prensa en Ginebra el portavoz de la OMM. Ante esta crisis, el gobierno anunció que destinará 1.388 millones de dólares estadounidenses a la recuperación de las zonas afectadas. Sin embargo, y como prevención, las Fuerzas Armadas australianas están colaborando con la evacuación de cientos de ciudadanos australianos por medio de buques militares. Chau! Chau! ¡Suscríbete!